Comerciantes realizarán mega marcha el próximo miércoles en demanda de que se les devuelvan los predios de donde fueron desalojados hace unos días de la colonia Juárez, los cuales aseguran están bien documentados bajo el sistema de permiso administrativo temporal revocable PADRE. Que sigan violentando los derechos humanos, vamos a tener diferentes acciones, muchas acciones vamos a hacer porque no nos vamos a dejar. La primera es la marcha que te estoy comentando que va a tener una finalidad de huelga de hambre, después nos vamos a ir a derechos humanos a solicitar su intervención, tanto vamos a agotar las instancias hasta llegar a derechos humanos internacional para que le hagan un exhorto a nuestro jefe de gobierno de este gran violación. que estamos sufriendo todos los compañeros dirigentes, los comerciantes en vía pública que estamos viviendo en esta ciudad. Explicó que esos terrenos podrían estar siendo vendidos en dólares a empresarios y es que hace unos días Horacio Robles, director general de gobierno de la Ciudad de México, declaró que como resultado de las pláticas que sostuvieron con habitantes y empresarios de la zona rosa, se dieron estas acciones. La recuperación de un espacio que es de la ciudad, este predio del gobierno de la ciudad, como resultado de las pláticas que hemos tenido con los empresarios y con los habitantes de la zona rosa, la instrucción del jefe de gobierno de recuperar y de rehabilitar la zona rosa, por eso se reinstaló el consejo consultivo la semana pasada. Este era uno de los predios que más molestias estaban causando. A la hora de hacer la investigación nos damos cuenta que era del gobierno y que alguien más lo estaba explotando. No hay permisos, no hay documentación, no hay nada. Por su parte, Alejandra Barrios Richard sustentó el otorgamiento de ese terreno en ese entonces y recalcó que hoy en día las autoridades persiguen más a los comerciantes que a los mismos delincuentes. Y a todos los ciudadanos que nos dejen trabajar, si tenemos que pagar una cuota la pagamos, que nos dejen en paz porque muchas familias tienen a todos sus hijos que los llevan a la escuela y que pagan todas sus necesidades. Y al momento en que se quedan sin trabajar, en ese momento, ¿saben qué ocurre? La gente dice, ¿qué va a pasar con mis hijos? Ya me quitaron mi trabajo. ¿Qué arreglar calles? Ni qué estar conquistando calles. Es una vergüenza cuando no le dan trabajo a esta gente ni ninguna oportunidad social que puede tener. ¿Qué está pasando con nuestros gobiernos? En tanto, Diana Barrios recalcó que las acusaciones de diversos medios son versiones sin fundamento y sostuvo que está abierta a cualquier investigación porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández.